Desde hoy, pongo punto final A lo que fue, una historia de amor Ya jamás, vivirás más en mí Porque hoy, mueres tú para mí En mi diario, guardaré tu recuerdo El que nunca, abriré yo jamás Porque lo, guardaré en el olvido Porque hoy, ha llegado el final Porque debo comenzar, un diario nuevo Donde no aparezcas tú, ni tu recuerdo Y si alguien me habla de ti, yo le diré Que a ti no te conozco y ni te quiero conocer Porque debo comenzar, un diario nuevo Donde no aparezcas tú, ni tu recuerdo Y si alguien me habla de ti, yo le diré Que a ti no te conozco y ni te quiero conocer Música Porque debo comenzar, un diario nuevo Donde no aparezcas tú, ni tu recuerdo Y si alguien me habla de ti, yo le diré Que a ti no te conozco, ni tu recuerdo Que a ti no te conozco y ni te quiero conocer La, 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 la Música